Cansado de la agitación de Sao Paulo, el tráfico, la violencia y todos los problemas de las grandes ciudades, Washington Becerro y su esposa decidieron construir una nueva vida en Cuyabá. Ahora tienen una escuela con aproximadamente 70 estudiantes de Kung Fu. El público lo aceptó muy bien. Al centro comercial le gustó, a los padres les gustó por las comodidades como el aire acondicionado. Cuyabá es muy cálido, más caliente que Río de Janeiro. Aquí a la gente le gusta porque tiene comodidad, tiene seguridad, tiene muchas más horas para entrenar por lo que a todos les gustó. La pareja brasileña fue entrenada por auténticos maestros chinos que les permitieron alcanzar un nivel de reconocimiento por la enseñanza correcta de este antiguo arte. Ahora imparten clase a los jóvenes brasileños que se acercan a la escuela para aprender el uso de armas de guerra tradicionales chinas. Con cada nivel para graduación aprendes un tema diferente. Estoy en la segunda lista de cinta blanca donde aprendemos sobre el sable. El profesor Washington no se limita a enseñar las técnicas consagradas del Kung Fu, sino también las tradiciones chinas como el uso de dragones y leones y busca acercar verdaderamente a los alumnos a la cultura china. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.